Los demonios se alimentan del miedo de los humanos Entre más temor más poderosos los miramos Y si alguno muere asesinado Pronto volverá a renacerá sin importar que lo mataron Un ciclo infinito que se repetía sin más Hasta que ha llegado alguien distinto a los demás Si un demonio pide ayuda él llegará para ayudar A cambio de que tuvieras el precio por pagar Incluso los demonios temen desaparecer Y eso es algo que el demonio motosierra puede hacer Cuando son devorados no vuelven a aparecer Olvidados en la historia y memorias al parecer Durante la guerra El demonio motosierra peleaba con ella a muerte Tras eso en la tierra Todos olvidaron la segunda y esa gente Es fuerte por temor de los humanos Es fuerte por temor de los demonios encontrarlo Siempre volverá sin importar si es derrotado Su leyenda en el infierno como un héroe es coronado Los demonios se alimentan del miedo Pero temen desaparecer Algo que el chainsaw man puede hacer Algo que el chainsaw man puede hacer Eliminar demons a placer Los sueños se harán realidad Una vida normal Un beso para dar Un beso para dar Personas por cuidar Personas por matar Y todo aquel que se interponga pagará muy caro Contra el chainsaw man El miedo de morir hizo que demonios se unieran Para intentar matarlo pues no había otra manera Lograron lastimarlo consiguiendo que estuviera Y encontrado por un denji que ese contrato fraisiera Por primera vez sentía lo que era querer Un abrazo, una amistad en donde ya pueden hacer Pagando las deudas y apenas poder comer Hasta que son traicionados pronto iban a perecer Un pacto de sangre ahora será su corazón A cambio de que cumpla con todo lo que soñó Quiere ver los sueños que Denji se imaginó Una vida digna y besar a quien el amó Pero esa mujer le arrebató lo que tenía Sin que se diera cuenta con todo lo que él quería Aquí risa y power a todos controlaría Para que Denji no tenga los sueños que perseguía Buscando alcanzar los sueños que Denji no consiguió El demonio motosierro está de regreso en acción Enfrentando a Mahima y a su quinta división El chainsaw man nunca caerá contra el demonio del control Los demonios se alimentan del miedo Pero temen desaparecer Algo que el chainsaw man puede hacer Eliminar demons a placer Los sueños se harán realidad Una vida normal Un beso para dar Personas por cuidar Personas por matar Y todo aquel que se interponga pagará muy caro Contra el chainsaw man